Queridas amigas y amigos, es muy grato compartir con vosotros este acto de apertura de la jornada que sobre las oportunidades de responsabilidad social en la ley de contratos del sector público va a celebrarse esta mañana en Valladolid. Gracias a todos por vuestra participación en ella. Y gracias muy especiales, y sabe que además lo hago siempre desde el afecto primero y el respeto que le debemos al presidente Rodríguez Zapatero por su presencia en este acto. Y también, José Luis, por tu labor al frente del foro de la contratación socialmente responsable a cuya junta directiva quisiste, en cuanto te hiciste cargo del foro, incorporar a nuestra comunidad lo que se ha producido ya en la persona de nuestra consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Yo quiero deciros que desde ese foro, José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel, sin duda, clave, decisivo en la aprobación con eso que desgraciadamente en este momento es complicado, un amplio consenso político de la nueva ley de contratos del sector público, que acaba de entrar en vigor y que, sin duda, supone un paso de gigante hacia un sistema de contratación pública más avanzado, más moderno, más solidario y, en definitiva, más socialmente responsable. Hace ya algunos años, en un artículo que me correspondió escribir sobre la responsabilidad social en el ámbito de las empresas, yo recordaba cómo, y aquí hay empresarios activamente responsables, las empresas crean los productos y los servicios que la sociedad demanda, cómo, fundamental, generan empleo, que es, sin duda, el mayor bien social, cómo contribuyen con sus impuestos a sostener los servicios públicos y cómo, en fin, extienden la riqueza a sus proveedores y compañías aliadas. Y me preguntaba retóricamente, ¿no es ya suficiente responsabilidad social por su parte? Y la respuesta era no, y era no por un doble motivo. Por un lado, razones siempre éticas y de conciencia por las que uno debe sentirse mucho más satisfecho haciendo cosas que sirven mejor a la sociedad de la que forma parte. Y, por otro, razones puras, incluso contables de competitividad, la responsabilidad social genera vínculos de la empresa con el territorio, favorece alianzas con grupos de interés, motiva y enorgullece a sus colaboradores, a sus trabajadores, traslada, en fin, una imagen positiva a todos los agentes con los cuales se relaciona. Y eso, qué duda cabe, es también competitividad empresarial. Pues bien, igual pregunta podríamos hacernos en relación a las administraciones públicas. Unas administraciones que tienen encomendadas, como todos sabemos, unas amplísimas competencias sociales y económicas, y entre ellas los grandes servicios públicos que conforman el estado del bienestar. ¿No es esa ya bastante responsabilidad social? Y, en este caso, la respuesta vuelve a ser no y los motivos vuelven a ser muy parecidos. Por un lado, el hecho cierto de que toda organización se siente mejor cuando es capaz de hacer cosas mejores. Y, por otro, que esas buenas prácticas hacen que la administración sea más eficaz y más eficiente. Y es que, cuando nuestra Constitución exige a la administración actuar con eficacia, artículo 103, o gestionar el gasto público con eficiencia, artículo 31, no puede entenderse de ninguna manera que estos sean mandatos exclusivamente de carácter económico. Son mandatos que se encuadran en el estado social y democrático de derecho, entre cuyos valores superiores están nada más y nada menos que la justicia y la igualdad. Así pues, si un contrato de la administración, además de servir para comprar un bien, para ejecutar una obra o para gestionar un servicio, sirve para promover una sociedad más inclusiva, más justa, es obvio que la administración estará cumpliendo mejor sus fines y, por tanto, siendo más eficaz y eficiente. Se abre, de esta manera, un enorme margen para promover objetivos sociales y generar un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador, sobre todo si tenemos en cuenta que la contratación del conjunto de las administraciones públicas supone aproximadamente el 20% de toda la economía nacional del PIB español. En la Junta de Castilla y León, y siempre aprendiendo en interacción con el tercer sector, tan rico y tan vivo en esta comunidad, fuimos muy pronto conscientes del potencial estratégico que tiene ese enfoque mucho más social de la contratación pública. Algo que, en un ámbito más general de actuación, hemos aplicado en nuestra propia organización. Ahí está, por ejemplo, la ampliación hasta un 10% de la reserva a personas con discapacidad en nuestras ofertas públicas de empleo. O ahí está el más reciente impulso de convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual. Una vía, por cierto, por las que en este mismo mes de abril se van a producir ya las primeras tomas de posesión en nuestra administración de personal laboral fijo. Ese mismo concepto de responsabilidad social se aplicó ya en 2012, y todos sabemos que 2012 fue un año muy complicado para todos, a un acuerdo sobre directrices vinculantes para nuestros órganos de contratación. Un acuerdo en el que se estableció una reserva del 6,5 de nuestros contratos. Aquí hay muchos protagonistas de ese esfuerzo para los centros especiales de empleo, en un momento muy complicado también para ellos. Y se introdujeron, además, una serie de cláusulas sociales acordes con la naturaleza, con la tipología de los distintos contratos administrativos. Unas medidas que luego se reforzaron en el año 2016, por un lado ampliando aquella reserva hasta un 6,8% de los contratos, e incluyendo, además, de los centros especiales de empleo a las empresas de inserción. Y, además, estableciendo cláusulas sociales tipo que facilitaban a los gestores públicos su incorporación a los pliegos, creando un banco de buenas prácticas y marcando en algunos contratos, para algunos contratos, el objetivo de realizar eso que denominamos técnicamente proyectos de inserción sociolaboral, de manera que las empresas ordinarias pudieran incorporarse así a la contratación pública socialmente responsable. Yo quiero deciros que, sin ninguna conformidad, porque es malo que los responsables políticos y administrativos la tengamos, los resultados de estas medidas están siendo, gracias al esfuerzo de todos, muy positivos. Permitidme que dé algunos datos, que cite algunos ejemplos. En el año 2012 existían en Castilla y León 185 centros especiales de empleo. Eran gestionados muy eficaz y pioneramente por el tercer sector, pero también, en muchos casos, estaban integrados en las propias organizaciones de grandes grupos empresariales. Ocupaban, en 2012, a 3.872 personas con discapacidad. Pues bien, al cierre de 2017, y después de navegar los procelosos mares de la crisis, ya eran 24 centros más, hasta un total de 209. Y lo que es aún más importante, con 1.600 personas con discapacidad más trabajando en ellos, y ya cerca de las 5.500. Y es que, desde 2012, habíamos reservado para dichos centros más de 2.150 contratos. Habíamos incrementado del 50 al 75% la financiación pública de los nuevos contratos para las personas con discapacidad más severa por parte de dichos centros. Y hoy podemos decir que el 80% de los contratos adjudicados por la Administración de Castilla y León incorporan ya cláusulas sociales. Un conjunto de esfuerzos que nos ha valido, entre otros, un reconocimiento que queremos y valoramos muchísimo, como es el del CERMI nacional. Además, a finales de 2017, también licitamos, en línea de lo que apunté anteriormente, el primer contrato que incorporó ya un proyecto de inserción sociolaboral. Se trata de la ampliación y reforma del Hospital de Soria, que contempla la contratación de 14.600 horas de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social. Un proyecto al que han acudido ya 10 agrupaciones empresariales y que será adjudicado en los próximos meses. El pasado mes de febrero, y dentro del marco de nuestro siempre fructífero diálogo social, suscribíamos, además, de otros dos acuerdos que tienen mucho que ver con la cuestión que hoy nos trae aquí. Por una parte, un acuerdo por la calidad del empleo en los contratos de servicios que la Junta licita. Un acuerdo que refuerza el carácter social de sus pliegos de condiciones administrativas particulares, promoviendo la contratación de más personas con discapacidad de las que la normativa exige, el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, la igualdad más efectiva entre mujeres y hombres o la protección más intensa de la salud laboral. Y un segundo acuerdo en materia de conciliación. Esto creo que le va a gustar al presidente Rodríguez Zapatero. En él hemos pactado un primer borrador, que hoy está sometido a consultas y aportaciones de toda la sociedad a través de la página web de Gobierno Abierto, de la que va a ser futura ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León, que va a ser, al mismo tiempo, la primera ley, de momento el primer proyecto de ley de esta naturaleza que se impulsa en España. En ese proyecto planteamos la visión de un futuro sistema público de conciliación a cuya construcción queremos aplicar la modesta pero creo que relevante experiencia de nuestra comunidad en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Castilla y León, como todos sabemos, y el presidente de la comunidad debe reiterar siempre que sea oportuno, lleva años encabezando el ranking profesional que analiza la aplicación de la ley de dependencia por las distintas comunidades autónomas. Pero, y en esto me gustaría centrarme hoy, es además la comunidad que más empleo viene generando en ese ámbito. Estamos hablando de 50 empleos por cada millón de euros de gasto frente a una media nacional relevante, pero inferior de 35 empleos. Y es que la clave, aunque haya sido necesario realizar esfuerzos y pedir sacrificios a las familias en la atención familiar, ha estado en la apuesta, también consensuada en el diálogo social por los servicios profesionales. Una clave, la de los servicios profesionales que creemos debería trasladarse también al ámbito de la conciliación. Porque es necesario poner en España un sistema de conciliación que cree nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades para jóvenes, especialmente de forma intensa para mujeres y en el ámbito rural. Que ayude a las familias en el momento de mayor dificultad que éstas tienen en la crianza de sus hijos. Que genere retornos a las arcas públicas. Que contribuya a la lucha contra ese problema estructural de algunas comunidades de España y también de tantas regiones europeas como es la despoblación. Y, en fin, que actúe sobre uno de los principales factores de la inadmisible brecha laboral entre mujeres y hombres que es la falta de instrumentos que les permitan a las mujeres y a los hombres conciliar su apuesta laboral y su apuesta personal y familiar. Y este es el balance. Pero, finalmente, para terminar, quiero también trasladaros algunas otras cosas que en este ámbito la Junta se propone hacer. Primero, queremos aprobar un nuevo acuerdo en materia de responsabilidad social en la contratación. Dirigido todavía a mejorar los porcentajes de reserva, a establecer cláusulas sociales obligatorias en todos los contratos y de forma especial en los contratos de servicios y extender los proyectos de inserción sociolaboral a todos los contratos de obra a partir de una determinada cuantía a los que se exigirá un mínimo de un 2% de horas por parte de trabajadores en vías de inserción. En segundo lugar, nos proponemos también promover y firmar un acuerdo de colaboración con nuestra Federación Regional de Municipios y Provincias para facilitar la implantación de todas estas políticas en nuestra amplísima red de entidades locales. La idea es poner en común modelos y pliegos tipo que ayuden a extender estas buenas prácticas. Y tercero, queremos trasladar esta misma filosofía de la contratación administrativa al ámbito de las subvenciones públicas, primando en el acceso a ellas, a aquellas empresas que empleen a más personas de colectivos desfavorecidos o apliquen medidas más activas de igualdad y conciliación y por contra, excluyendo del acceso a las mismas a aquellas otras que hayan sido expresamente sancionadas por incumplir sus obligaciones en estas materias. Amigas y amigas, concluyo reiterando mi agradecimiento a todos y de forma especialmente intensa y afectuosa al presidente Rodríguez Zapatero y a los demás participantes en esta jornada. Deseando que la misma sirva para visibilizar y divulgar esta filosofía sin duda apasionante que es la de la responsabilidad social también desde la vertiente de la actividad pública y en particular en el ámbito de la contratación. Y confiando que las reflexiones y que las experiencias que aquí vamos a compartir ayuden a seguir avanzando hacia un modelo de crecimiento mucho más humano y racional y en definitiva hacia una sociedad mejor y más inclusiva. Por todo ello, muchas gracias a todos. Gracias.